¡Ey! 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 Me sube la vida y ruina Me sube la vida y ruina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Y es un amor que contamina Me sube la vida y ruina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Y es un amor que contamina ¡Viene la bulla! 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 ¡Ay! ¡Me suben a mi niña y no me mira! ¡Cuando te miro y no me mira! ¡Ay! ¡Cuando te miro y no me mira! ¡Y no lo quita la perina, no! ¡Y es un amor que contamina! ¡Ay! ¡Me suben a mi niña! ¡Ay! ¡Señoros muchísimas gracias!